Educando en Familia es el nombre de la campaña impulsada por el Ministerio de Educación como parte del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz. El propósito de esta es erradicar la violencia que existe dentro de las instituciones educativas. El Colegio Simón Bolívar de la Parroquia Porteña fue el escenario para que el Distrito Educativo impulsara la campaña Educando en Familia con el propósito de erradicar la violencia dentro de los planteles educativos. Un trabajo que hacemos la comunidad educativa con las familias, desarrollando en ellas habilidades de comunicación con sus hijos para prevenir cualquier tipo de problema de índole psicosocial. La profesional invita a que los padres de familia se involucren en todas las actividades de los estudiantes para de esta manera conocer de cerca sus actividades, además de que las charlas les permite detectar cualquier causa que genere malestar en las y los jóvenes. El mensaje es que acudan, acudan porque muchas veces una de las debilidades que tenemos es que la institución educativa convoca a los padres de familia para las actividades que se tienen coordinadas y no asisten. En estos momentos en que estamos en una situación bastante crítica a nivel social, necesitamos estar todos unidos para combatir lo que es el tema de violencia, incluso el tema de uso y consumo de drogas dentro de las instituciones. Así que los invito. El evento contó con la participación de las autoridades distritales, así también del personal docente y alumnos de la institución. Como parte del acto se llevó a cabo presentaciones artísticas. Marta Contento, Noticiero TV Oro.